Las pruebas del COVID-19 ya no tendrán que ser enviadas al Instituto Nacional de Salud en Bogotá para su procesamiento. El Valle del Cauca alcanzó la autosuficiencia para adelantar este proceso y agilizar el diagnóstico de casos, informó la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes. Explicó que son cuatro laboratorios avalados. El primero en contar con la autorización del Instituto Nacional de Salud fue el Laboratorio de Salud Pública Departamental y se le han unido el del Centro Médico Imbanaco, la Fundación Valle del Lilí y la Universidad del Valle. Estas instituciones analizarán en promedio 350 pruebas diarias. Esto redundará en recortar los tiempos de entrega de los resultados a los pacientes, explicó la doctora Lesmes. Hoy somos autosuficientes con las muestras que llegaron ayer. Nos las hemos distribuido entre los cuatro laboratorios para poder primero no enviar más muestras a Bogotá y no incrementar el trabajo difícil que hace el Instituto Nacional de Salud y así poder organizar nuestro engranaje independiente, apoyando a la Nación de esa forma, dijo la secretaria departamental de Salud. Agregó que los resultados de las pruebas de COVID-19 se entregarán en un plazo máximo de 12 horas. También anunció que en los próximos días el Hospital Universitario del Valle y otros dos laboratorios privados se unirán para trabajar en el procesamiento.